Yo sé que estás precioso, pero yo agradezco mucho eso porque todos han sido como ciertos maestros para mí y he ampliado muchísimo en lo personal el conocimiento sobre la cultura y nunca pensé que iba a pasar así. Y creo que a la vez también, porque hay veces que sale cierto creador o cierto youtuber y nada más veo la cara de caro, se ve la de vivir y digo, ¡uh! Echó la mano, entonces, eso es bonito, porque todos creo que partimos de un lugar de unidad y curiosidad de aprender de este mundo tan bonito que existe en Latinoamérica, de cultura popular. ¿Qué bonito? Seguimos continuando, ¿tienes? Hay una pregunta. Ah, sí, la chica... Dale, dale un minuto. No, acá está. Aquí no hay corrupción. Tienen que hablar a la señorita. La señorita, ¿cómo te llamas? Vanessa Fernández de Drama Milenial. ¿Vanessa, qué? Vanessa Fernández de Milenial. ¿Es que he preguntado para Carlos de Vera? Carlos. Sabemos que se saben todas las temporadas de ¿Quién es la Máscara? ¿Cómo ha incluido este programa, en tanto en tu vida profesional como personal? Gracias. ¿A ti? Pues sí, primero digo, cinco temporadas de ¿Quién es la Máscara? La verdad, ni yo me la creía. Recuerdo todavía la llamada de Fox para decirme, Carlos, te necesito para un proyecto. Cuando me lo contó, me parecía la forma rara del mundo. Solo porque él me lo pide, ¿no? Y porque yo había hecho ya tres temporadas de la voz con ellos. Y me la paso también ahí. Seguro es algo bueno. Cuando llegué y empecé a ver todo lo que era, me sería pareciendo raro, me extraño. Pero era divertidísimo cuando, obviamente, la historia ahí está, cuando el programa aparece en televisión, pues se volvió el nombre mío. El primer año, yo recuerdo que cuando vine, estaba en toda una gira fuertísima, me trataba más una expansión internacional, llegando a nuevos países. Y entonces, el siguiente año le dije, bueno, yo creo que esta es la que voy a hacer, el siguiente año ya, ¿no? ¿Qué pasó el siguiente año a la pandemia? Y la creo que me llama, me dice, no estás de gira ni haciendo nada, ¿verdad? Le digo, estoy en mi casa. Le digo, pues sí, claro, claro. Y sentí una manera en la que el programa hablaba personalmente, que era como una salvación, un mundo en el que todos esperábamos que no se nos quiera pasar. Y le vine a darle ir a un programa como este, en un mundo tan difícil, tan triste y tan complicado, complejo. Me sentí muy agradecido con Dios y con la vida de poder estar haciendo algo como esto, en un momento tan difícil para todos, ¿no? Cuando vino el siguiente, dije, yo tengo que volver a estar. O sea, solo por el puro agradecimiento de lo que fue para mí haber venido a trabajar aquí durante la pandemia. Y al final ya es como que, oye, yo quiero estar, o sea, yo quiero estar aquí sin saberlo, ¿no? Lo comenté el año pasado, por ejemplo, justo mi papá, que yo soy nacional antes de empezar las grabaciones. Y era muy difícil venir a reírte cuando no quería reírte de nada. Sin embargo, yo les agradezco mucho a mis compañeros porque fue una gran manera de poder salir adelante de algo que para mí era ser lo más difícil de mi vida. Vuelvo a sentirme agradecido con el programa, ¿no? Por estar ahí en un momento tan complejo. Y creo que el hecho hacia la parte también de la carrera, lo dijo Yuri, salir a la calle, la gente nos conoce por nuestras canciones, nuestra música, por lo que hemos hecho. Pero luego hay mucha otra gente que te descubre o que te conoce o que te conoce más, ¿no? Porque de repente, pues sí, nosotros como artistas, la gente te ve en las arenas, en los hospitales, en los auditorios, te ve incluso lejano. Y cuando te ven en el programa te ven como persona. Y eso te vuelves parte de su familia, ¿no? Especialmente, por ejemplo, donde yo mando a nosotros en Estados Unidos, sabemos que la máscara de medición es el programa número uno. Y justo ahorita, ese fin de semana, retomo un vigileo que estamos juntos, y hace un par de meses estuve en California. Y entonces iba la gente y me gritaban, ¡Señor, infusión! Y era muy chistoso porque te das cuenta que sí, que la gente está de verdad muy metida en el programa, y lo que pasa, te subes a un avión y el piloto pasa, ¡Caros, ¿verdad? ¿Qué monstruo es tan? Lo que tienes que decir, o sea, o llego a algún lugar y dice, ¡Caros, también, no tienes que decir eso, por favor, ¿quién está? No me dice, no me puedo decir. Pero ahí te das cuenta de cómo la gente realmente te conoce de una manera diferente y que formas parte de su vida también de una manera diferente. Entonces es mucho más entrañable lo que sea que te pase a ti, sino que la gente es como, eres su hijo, eres su hermano, eres su yerno, eres todo lo que ellos quieren, ¿no? Es su amigo, o eres su novio, o lo que quiera la gente que tú seas. Esos somos nosotros, y gracias a este programa la gente que también me conoce, pues un poquito más de cómo soy yo, fuera de la pista, porque como bien dice la hora, cuando llegamos aquí, literalmente, tanto nuestra cabrera como nuestro ego se queda allá afuera, y aquí somos nosotros los amigos, que venimos a reírnos, a divertirnos, y que no nos estamos peleando de que, no, 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 yo quiero volver a repetir. Es una, es solamente un mensaje su programa, muy sano para todos, y por eso, pues toda la familia lo disfruta y lo usa. Bueno, vamos a la última pregunta para la regalos. De este lado, Carlos, muchas felicidades, me gustaría saber cómo mezclar, Carlos, como papá, como investigador, como cantante, ¿de dónde sacas tanto tiempo para, pues sí, para dedicarle el tiempo a cada una de estas cosas? Ah, bueno, pues mira, yo creo que ahí a quien más admiro siempre es a las mamás, porque yo no como papá, como quiera, pero me admiro mucho a las mamás, aquí pues tenemos una mamá, tenemos una mamá, tenemos papá, una mamacilla, pero de verdad que, obviamente, pues yo no podría hacer todo lo que hago si no me cuidara a la mujer que yo tengo, que admiro hoy más que nunca, mi esposa Cintia, y la verdad que, de hecho, el hacer el programa para mí era un respiro, porque sí que estoy aquí en México, durante todas estas semanas, estos días, en los que, pues sí, vengo a trabajar en un día, pero tengo el tiempo de tomar un café o desayunar, y después de ir a cenar en mi casa, este, tiene apenas dos meses, el citron, y hemos podido también, yo aparto un mes entero, para que todo el primer mes, de la ciudad civil, debe estar literalmente cambiando los pañales, y luego, pues, ahorita comienzo otra vez la gira, pero ya está también como, estructurado de una manera en la que yo, no esté demasiados días fuera de mi casa, ¿no? Entonces, sí, es, para mí, el hecho de, de seguir eligiendo proyectos, ponemos al mismo, ¿no? que si te cambia el chip, y lo que quieres hacer ahora, pues es, programas o proyectos, que le aporten algo bonito, a, pues al mundo, y, pues de esa manera, pues también, este, es un día, mi, porque yo, lo que se quiere haya hecho en mi vida, pues es un orgulloso, y me gusta. Gracias, Carlos. Vamos, vamos, vamos. Qué bonito, última pregunta, por allá, sí. Hola, hola, chica de la bufata maría, nombre y medio, por favor, estatura y signo, eso ya. ¿Qué es la Ortega, de Imagen Televisión, del programa de primera mano? Realmente son, varias preguntas, aprovechando dos, primero, felicidades por este proyecto, por la dinámica que ha logrado, y el éxito, también, obtenido, Carlos, muchas felicidades, por tu reciente paternidad. Ahorita hablabas, Marta, de, de estas sorpresas, que te ha dado la vida.